Con diferentes actividades continúan festejos en honor al Señor de la Misericordia. Queda una semana más de actividades en Expo Ganadera de Tepatitlán. Es importante para usted, ya hoy 27 de abril, ya inicia los días más importantes de la Feria Tepatitlán. Hoy sale el Señor de la Misericordia, inicia los recorridos por Tepatitlán. Así que serán días interesantes de mucha actividad y también mucha información que le estaremos llevando a usted hasta su hogar. Los saluda Basilio Gutiérrez. Vamos a empezar con la información. Y es que a medias quedó el mantenimiento y la reparación de la calle lateral, esto en el núcleo de Feria. Ve usted por qué. No alcanzó el mantenimiento para la calle que está a un costado de la central cabanera y que lleva al núcleo de Feria. Se dio mantenimiento tapando algunos baches y daños que tenía esta calle. Pero no fue suficiente porque en algunas zonas está semidestruida, causando problemas a conductores. En esta temporada del año es cuando más se utiliza esta calle, principalmente pasando el ingreso a la central cabanera. Esto porque los conductores utilizan esta vía para llegar al núcleo de Feria. Aunque también durante todo el año se pasa por este lugar, son pocos los problemas que se tienen porque no es tanta la cantidad de vehículos que circulan por este sitio. Ahora falta que se inviertan más recursos para poder tapar cuando menos los baches en lo que resta de la Feria Tepa Abril. Porque de otra manera seguirá en malas condiciones por mucho tiempo. Aunque lo mejor sería que se diera una reparación completa y dejar esta calle en mejores condiciones para que duraran muchos meses sin que surgieran los daños o baches que se forman en esta vía constantemente. Ojalá sea una reparación que hace falta en este lugar. Vamos con información relacionada con la Feria Tepa Abril. Es que en el Museo de Tepatilán está la exposición pictórica Salón de Abril, donde participan 15 expositores. Ve usted de qué trata. Como parte de las actividades de la Feria Tepa Abril 2015, el Museo de Tepatitlán tiene en exposición más de 39 obras que usted podrá observar y comentar sobre los trabajos hechos. Alrededor de 16 personas realizaron obras con diferentes temas que son clásicos. Entre ellos se encuentra la Virgen del Perpetuoso Corro, que está hecha con diferentes técnicas. Otra imagen que podrá encontrar son frutas, flores, imagen del Señor de la Misericordia, pinturas que parecen fotografías, entre otros. La mayoría de las personas que participaron en la exposición son de 20 años en adelante. Hay artistas que pintan con la boca y una niña especial que dejó mostrar todo su talento. Usted podrá disfrutar de todos los cuadros expuestos hasta el próximo 2 de mayo. Y en caso de que quiera adquirir alguna imagen, podrá pedir información en la oficina del museo para que le den el contacto. El realismo está plasmado en esta variedad de imágenes con las que cuenta la exposición Salón de Abril. Imágenes Fernando Sánchez, CNT Paloma Sáenz. Y hoy por la mañana, desde muy temprano, llegaron miles de peregrinos que vienen de la caminata desde San Pedrito hasta Tepatitlán. Para agradecer al Señor Misericordia de acompañarlo en su día 27 de abril, que empieza el recorrido por Tepatitlán. Vea usted algunas imágenes de cómo llegaban a Tepatitlán y también testimonios de personas que participaron en esta caminata. Emocionados, cansados, satisfechos, con emociones encontradas. Así es como los peregrinos se sienten al llegar a Tepatitlán, después de caminar varios kilómetros. Todo esto en honor al Señor de la Misericordia. En esta caminata participan miles de personas que viven esta experiencia. Todos con diferentes motivos. Algunos de ellos nos cuentan el por qué. Somos de aquí de Tepa. Son de aquí de Tepa y ya tienen mucho tiempo haciendo esta caminata. Veinticinco años tenemos. Veinticinco años, ¿todos los años lo hacen? Año con año. ¿Ella es su esposa? Sí. ¿Y lo acompaña año con año aquí a la caminata usted? Sí. ¿Lo hacen por algo en especial? ¿Recibieron algún favor o...? Se me reventó mi páncreas hace veinticinco años y pues Dios me dio la dicha de seguir viviendo, por eso venimos a caminar año con año. ¿Cómo se sienten? ¿Cansados? Cansaditos, cansaditos un poco nomás. ¿Cómo se siente? ¿Contento? Bueno, vale la pena venir y caminar tanto, pero se siente bonito cuando llegan, ¿verdad? Bien bonito, bien bonito. Entonces me dice que le hizo dos milagros, uno de su hijo y otro, ¿por qué? Y otro de mi nieta. Hace tres meses, primeramente Dios, mi nieta nació mal, quedó internada y pues ahorita está bien. Bendito sea Dios. Pues tengo desde 1994. Muy bien, unos 17 años, más o menos 18. Ok, ¿y lo hace por algún motivo en especial? Claro que sí. ¿Cuál? ¿Puedo saber? Yo era alcohólico y drogadicto. O sea, tomaba mucho y me drogaba. ¿El señor de la misericordia lo apoyó? Ah, él hizo un milagro. ¿Sí? Sí, aunque la primera vez que vine, pues vine a fuerza, no vine de voluntad. Me trajeron unos amigos y gracias a ellos yo, a ellos que me trajeron y gracias a la señora de la misericordia dejé de beber y drogarme. ¿Desde esa fecha? O no, de esa fecha no. No entendí. No entendí pronto y al año, a menos del año volví a drogarme y a tomar. Entonces ya comprendí todo el mal que estaba haciendo porque gracias a eso caí a la penal, al psiquiátrico San Juan de Dios. Era él que me estaba diciendo que ya le parara y en 1996, un primero de marzo, dejé de beber y drogarme porque se me iluminó así como mi cuarto. El día que estaba ya, pues, en las últimas, como que me dijo, ya párale, te di una oportunidad, no entiendes. Y gracias a él dejé de beber y drogarme. ¿Se dio usted y el señor de la misericordia también le dio una nueva oportunidad? Me dio una nueva oportunidad gracias a él. Y ya sé que año con año, año con año vengo. ¿Año con año? ¿Hasta que pueda? Pues, hasta que Dios me recoja, yo creo, no me pueda dar. Ya vete, viniste tú también en la caminata. Ok, ¿y de dónde vienes? Desde Guadalajara. ¿Y de ahí eres? ¿Ahí vives? Sí. ¿Y por qué viniste a la caminata? ¿Quién te dijo que vinieras? Mi abuelita me invitó y vine para mejorar en mi conducta y a ver si me... El señor de la misericordia me ayudaba a ser un mejor estudiante, un mejor hijo. ¿Sí? ¿Eres medio tremendo? Algo. ¿Sí? Ah, muy bien, pues ya verás que sí. Al haber hecho eso de la caminata ya eres un mejor niño. Sí, de hecho es que ya no aguantaba, ya me estaba rindiendo y no, tengo que aguantar, tengo que aguantar y sí. Sí, ya aguantaste, ya llegaste. Pues felicidades. Muchas gracias. Muy bien, nos comentan que ya hoy cumple 30 años de hacer esta caminata. Sí, hoy es mi 30 aniversario caminando, seguidos todos. Muy bien, seguiditos. ¿De dónde nos acompaña? De aquí de Tepa. ¿De Tepa? Sí. ¿Cuál es el motivo por el que hace esta caminata? Alguna vez ha sido por manda y la mayoría por gusto. O sea, pues el sacrificio que le damos al Señor, pues una vez al año yo pienso que no es nada difícil que lo hagamos todos. Muy bien. Entonces, ¿sí recibió un favor, un milagro por parte del Señor de la Misericordia? Muchas veces, sí, sí, está. Los favores ahí que nos hace el Señor. ¿Cómo se siente por cumplir 30 años haciendo esto? Con mucha alegría. Que me dejó llegar, más que nada, a los 30 años. Algo que le quiera compartir a la gente que nos ve. Que se vengan en la peregrinación, los esperamos el próximo año para que vean lo bonito que se siente cuando uno llega al santuario, para que tengan la experiencia más que nada. Porque muchos dicen que vamos de paseo para que vean qué bonito es desde que sale uno caminando, cómo nos apoya la gente con lo que nos da todo el camino. Y llegando al santuario, uno dice él lo máximo. Ahí está el reconocimiento. Le dieron un reconocimiento por cumplir hoy 30 años. Bueno, vamos a ver si lo podemos ver. Ahí está su reconocimiento. Y bueno, pues bien merecido. No, no, no. Cuidado. Bien merecido. Ahí está su reconocimiento. Pues muchas felicidades. Muchas felicidades, señor Oscar. Oscar Gutiérrez. Muchísimas felicidades y ojalá que siga haciendo esto y todos sigan su ejemplo. Gracias. Con imágenes de Juan García para CNT, Elizabeth Romero. Esto fue hoy en la mañana. Todo esto antes de que se celebraba la misa en la Alameda. Todo con preparación para que iniciara el señor de la misericordia de su recorrido por Tepatitlán. Estará el 27, el 28 en la parroquia de San Francisco. El 29 regresará a su santuario donde habrá misa. Todo esto lo podrá ver por el canal 19 y 7 de Televisión Pocala de Tepa para que lo disfrute y pueda seguir estas transmisiones. Vamos con más información. Y es que siguen ocurriendo choques en el crucero de la carretera Ayahualica. Ve usted por qué. Continúan ocurriendo accidentes en este crucero de la avenida López Mateos y la carretera Ayahualica. El más reciente fue protagonizado por un camión de servicio urbano y un vehículo que se cruzó. Cuando el chofer del camión urbano quiso frenar, no alcanzó a hacerlo, cruzó el camión y terminó en un campo que está arado. En este aspecto, faltan más acciones tanto por el Ayuntamiento de Tepatitlán como por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para que se tomen acciones y evitar percances viales, como el aumento de señalamientos, la colocación de algunos topes, así como lograr evitar que circule exceso de velocidad por este crucero, tener más señalamientos viales indicando la peligrosidad de este lugar, así también como mejorar la visibilidad. Pero ante todo esto, han sido pocas las acciones que se han tomado para mejorar este sitio. Lo que ha sido una constante son los choques, porque muchas de las veces los conductores que salen de la avenida López Mateos quedan en el carril de circulación de baja, lo cual ha causado percances porque muchos conductores no alcanzan a ver que están invadiendo un carril de circulación de la carretera que fue ampliada a cuatro carriles. Siguen los percances con pérdidas económicas y también con personales lesionadas, aunque no son muchas las acciones que se han tomado para evitar que estos accidentes sigan ocurriendo. Mientras tanto, la preocupación de quienes pasan por este crucero es grande, porque es latente la peligrosidad y también la constante para que ocurran accidentes vehiculares. Bueno, este crucero, la carretera yabólica constante son los riesgos en este crucero. Ojalá se pueda hacer algo para evitar que sigan dándose estos choques y también el riesgo se disminuya. Antes del corte comercial, le comento que prueba de Canal 19, la televisión por Canal Tepa será la transmisión de las salidas de la Ciudad de Misericordia. También a partir de las ocho y media de la noche, todos los días de aquí al 3 de mayo, se transmite la Feria Tepa Abril desde el núcleo de feria, toda la actividad de Tepatitlán en la feria y también la Expo Ganadería para que usted no se lo pierda. Ha sido un esfuerzo durante meses de planeación para lograr este producto que usted está viendo, que ha tenido gran aceptación porque ha mejorado y ha evolucionado constantemente y sobre todo ha dado a conocer lo que es el municipio de Tepatitlán, lo que es la Expo Ganadera, también llegando más cerca de usted. Un gran equipo está trabajando a diario y tiene meses planeando para realizar esta actividad. Así que no se lo pierda Canal 19 a partir de las ocho y media de la noche y también por el 19 las transmisiones de las salidas de la Ciudad de Misericordia. Vamos al corte comercial, regresamos con más información. Yo espero que recibamos con mucha alegría, con mucha fe estas imágenes. Van a acompañar la salida del Señor de la Misericordia por algunas calles de nuestra ciudad. ¿Cuáles Cristos vienen? Nuestro Padre Jesús de Lagos de Moreno, viene el Señor del Encino que está en Ocotes, viene el Señor de la Salud que está en la parroquia de Tototlán, el Señor de los Imposibles, parroquia de San Ignacio, y el Señor de los Afligidos, capilla de Guadalupe. Alcancemos abundantes gracias de Dios por esas imágenes que nos visitan. TV Cable de Tepa, la televisión de los salteños, ya tiene alta definición. Déjate sorprender por la calidad de nuestro servicio digital. Tú quieres algo mejor, mereces algo mejor y necesitas algo mejor. Pide alta definición. Ven y contrata hoy mismo, sin contrato forzoso y al mejor precio. TV Cable de Tepa, la televisión de los salteños. Y continuamos, gracias a usted por su preferencia. Hoy estamos llegando a su hogar para hallar la información que se genera en la región de los saltos. Estamos hablando de fiestas. Bueno, también Protección Civil tiene varios operativos para atender cualquier emergencia y atender cualquier situación que se pueda presentar con ambulancias, motobombas y también otros equipos de auxilio. Vea usted. En el núcleo, en el centro y en la expo ganadera, hay ambulancias y motobombas. También los elementos de Protección Civil dan rondines para ver que todo esté bien. Y si alguna persona necesita atención médica, están atentos. El director de Protección Civil nos cuenta sobre estos puntos. Sí, mire, tenemos un operativo desplegado en los varios puntos de concentración masiva. Aquí en el centro de la ciudad contamos con una ambulancia de Protección Civil a un costado de la parroquia, así como una motobomba, para en caso de que haya un incendio, ponerse de la quema de pólvora. Al igual, en el núcleo de feria se cuenta con una motobomba y se cuenta con ambulancias. Y al igual, en la expo se cuenta con una ambulancia por parte de nosotros y una ambulancia de cruja, pues ellos tienen convenio. Además, mencionarles que tanto el Palenque de Gallos como los Juegos Mecánicos y la expo cuentan con un seguro de responsabilidad civil. En ese caso, si alguna persona sufre un accidente en estos tres lugares, pues se podrá trasladar a un lugar, a un hospital particular, sin que tenga que desembolsar el ciudadano directamente. Afortunadamente no ha habido hasta el momento, pero contamos con esto. Cuando alguna persona sufre algún desmayo o alguna cosa de este tipo, ¿la pueden llevar ahí a estos puntos? Sí, claro que sí. En cualquiera de estos puntos están nuestras unidades y además anda personal haciendo los recorridos. Pueden trasladarlas ahí, ahí serán atendidos. Y si se requiere trasladarlos, pues lo trasladaremos a algún lugar. De igual forma, si algún menor se extravía, ahí no lo pueden reportar o ahí lo pueden ir a recoger, porque mucha gente nos los lleva a ese punto, para que en cualquiera de estos puntos tengan un contacto con nosotros. Muy bien, ¿algo que quieras agregar, Sergio? Pues agradecerles y un reconocimiento. Llevamos ya varios días de feria, llevamos saldo blanco, esperemos así salir. Hemos tenido muchísimos, varios miles de personas visitando estos lugares y no hemos tenido ningún conflicto. Ojalá y que así logremos salir a este operativo. La información que nos da Sergio Hernández Murillo acerca del operativo que está realizando en protección civil de Tepatlan. También un reconocimiento a la policía de Tepatlan que está realizando su labor de vigilancia. El mando único de Jalisco que también está apoyando en varios aspectos. Sur Roja Bomberos, Grupo Amigos, Rescate de Auxilio de la República Mexicana y otros grupos de auxilio y rescate que están apoyando durante la feria de Tepatlan. Y bueno, importante la labor que realizan y todo para que siga saliendo lo mejor que se pueda. Y como le he comentado siempre, al final, quien hacemos la fiesta somos los ciudadanos. También, si queremos que todo salga bien, depende de nosotros. Si no buscamos problemas, si nos cuidamos, le aseguro que todo va a resultar bien. Y lo mejor es que no le demos trabajo a ninguna agrupación ni ninguna institución. Y bueno, aún no hay fecha de inicio para construir la calle San Ignacio Loyola. Está en malas condiciones. Vea usted si no hace falta que la repare. Entre las preguntas que se hacen vecinos de la calle San Ignacio Loyola es hasta cuándo y para cuándo se realizará una reparación de la calle porque tiene varios años en malas condiciones. La promesa está hecha. Solo falta que lleguen los recursos y que se inicie con la construcción de esta obra porque tendrán que cambiar desde líneas de drenaje, de agua potable, colocar base y concreto hidráulico. Todo esto para dar oportunidad a que se mejoren condiciones de este sitio debido a que con la corriente que pasa por esta calle se levantó el asfalto, dejando en terracería estas dos cuadras de la calle San Ignacio Loyola. A pesar de las tormentas que se han hecho para empezar con los trabajos, la falta de recursos ha impedido que esto se logre. Faltarán más acciones para que antes que inicie el temporal de lluvias se pueda avanzar y casi terminar esta obra porque de otra manera estaría cerrada por varias semanas o meses a la circulación y los problemas para los vecinos continuarán. Faltará saber si llegarán recursos y sobre todo si lograrán avanzar para terminar esta obra que queda pendiente y aún no se sabe para cuándo podrían finalizarla. Aunque lo que sí es seguro son los problemas que siguen viviendo a diario los vecinos de la calle San Ignacio de Loyola. Y lo más preocupante de todo esto, bueno, está en malas condiciones esta calle, pero lo más preocupante es que ya se volvió botín político porque han dicho vecinos que hay unos que pertenecen a un partido político que viven en este lugar y que no quieren que se haga la calle. El asalientamiento sí quiere, pero están oponiendo entre ellos. Mientras tanto, los ciudadanos siguen batallando. Ojalá que al final se dé una reparación y quede en buenas condiciones porque hace falta. Estamos a dos meses para que empiece a llover y si no se repara, bueno, se destruirá más esta calle. Esperemos que pronto esté en mejores condiciones. Vamos ahora con información de Expo Ganadera. Hicieron cambio de ganado y también fue calificado. Ve usted qué resultados hubo. En la Expo Ganadera de Tepatitlán se realizó la calificación del nuevo ganado que ingresó durante la semana a la Expo Ganadera. El cual corresponde a las razas Angus, Brangus, Beefmaster, Limousine y Suizo Europeo. La calificación se dividió en dos etapas, de hembras y machos. La primera se estuvo calificando el ganado suizo de varios ranchos como Rancho La Esperanza, Rancho San Bernardo, entre otros. Fueron los participantes. El juez Rafael Ramírez estuvo describiendo varias características de este ganado, para así poder llegar a calificar al campeón o campeona de la raza. El ganado Limousine mostró buenos ejemplares. Para hembras se estuvo observando que las hembras tuvieran feminidad, buena línea central, buena capacidad, una vaquilla completa, raza con doble propósito, leche y carne, cabeza representativa, la cual debería ser muy femenina. En cambio, en los machos se observó que fuera correcto un buen caminar con buen desplazamiento para poder cubrir a sus vacas, buena estructura, así como buena circunferencia escrotal. En las calificaciones, los ganaderos pueden mostrar el resultado de los animales con los que se trabajan durante el año, para poder mostrar buena genética. Bueno, es en torno a lo de la Expo Ganadera. También le comento que vamos a corte comercial y estamos transmitiendo por el Canal 19 todos los días desde la Expo Ganadera y también ocurre el núcleo de feria a partir de las 8 y media de la noche. Para que usted disfrute, se divierta y vea todo lo que está ocurriendo aquí en Tepatitlán. Podrá aprender, podrá conocer, podrá divertirse y sobre todo, podrá ver lo que le vamos a su hogar como parte del agradecimiento que tenemos hacia usted. Por ser parte de Televisión por Carletepa, la Televisión de los Santeños. Un esfuerzo que se ha hecho durante meses de preparación para evolucionar y lograr llevarle lo mejor de la fiesta hasta su hogar. También por el 19, las salidas del Señor de la Misericordia y los horarios que están programados en el santuario. Vamos al corte comercial, regresamos con más información aquí a Carla de Noticias Tepat. Para ser rudo y fuerte, se requiere innovar más que los demás. Ahora con el factor innovación, Novasen es más rudo y más fuerte para ofrecerte una mayor productividad. Estabilidad y tolerancia al cambio climático. Novasen, maíces rudos, maíces fuertes. El palinque de la feria Tepa Abril 2015. Más grande que nunca. Presenta. Sábado 25 de abril. Edith Márquez. Lunes 27 de abril. Panda MS. Martes 28 de abril. La Arrolladora. Venda de boletos en Presidencia Municipal. Vamos a Tepa. Tierra sollada. Donde la vida es un primor. TV Cable de Tepa. La televisión de los salteños. Ya tiene alta definición. Déjate sorprender por la calidad de nuestro servicio digital. Tú quieres algo mejor. Mereces algo mejor. Y necesitas algo mejor. Pide alta definición. Ven y contrata hoy mismo. Sin contrato forzoso. Y al mejor precio. TV Cable de Tepa. La televisión de los salteños. Los invito a prepararnos con mucha alegría a celebrar nuevamente las fiestas en honor al Señor de la Misericordia. Estas fiestas iniciarán Dios mediante el 19 de abril y terminarán el 30. Aprovechemos estas fiestas para avivar nuestra fe en Cristo. Para renovar nuestro compromiso cristiano. Y sobre todo que sean unas fiestas de convivencia familiar. De alegría sana. Y sobre todo un ambiente muy cristiano. Regresamos. Le agradezco a usted que nos sigue a través de la página tvctepa.com en todo el mundo. Llegamos a Estados Unidos. Saludo a quienes nos ven en esta parte del mundo y también quienes nos siguen en otros países. Gracias por su preferencia. Estamos aquí para servirle y llevarle hasta su hogar lo que ocurre aquí en la región de los saldos. Como siempre, muchas gracias por su preferencia. Vamos a ver que vea usted información deportiva. Vea usted qué pasó el fin de semana. La escuadra de las Aves Blancas cerró de forma implacable la temporada. Goleando a los guaracheros de Zaguayo por seis tantos a uno. Y esto se dio el pasado sábado por la tarde en el campo del Corredor Industrial. Dentro de la jornada 38, última de la temporada en la tercera división profesional. Aves abrió la cuenta al minuto 8 con tanto de Renato Mendoza. Zaguayo empató al 15 con tanto de Andrés Gutiérrez. Y el 19, Pepe González logró el 2 a 1. Al 20, Fabricio Díaz puso el 3 a 1 para Aves. Al 37, Renato Mendoza el 4 a 1. Al 43, Fabricio Díaz el 5 a 1. Y al 44, Arnulfo Limón el 6 tantos a 1. Con esto, Aves llega a 83 puntos y termina la temporada como tercero de grupo. Ahora en la Liguilla Aves estará enfrentando esta semana al equipo de Jalisco Nayarit en los 32 avos de final. Pero hoy se confirmarán los horarios y días de juego de la Liguilla de Ascenso de la tercera división profesional. Con la participación de más de 300 pedalistas, se realizó ayer por la mañana la cuarta fecha de la Copa Lijacín de ciclismo de montaña. La cita fue en la pista del Cerro de la Campana, donde desde muy temprano, competidores de poco más de 30 equipos, no solo del estado de Jalisco, sino de Colima, Michoacán, Zacatecas, Guanajuato y Aguascalientes, se dieron cita aquí en Tepa para competir. Arrancaron con la prueba para infantiles que se realizó en la pista que se habilitó para ellos. Enseguida, a eso de las 10 de la mañana, comenzaron con la categoría estelar, la Elite, Master y Avanzados. Y poco después de las 12 del día, la prueba de los principiantes, juveniles, femeniles y veteranos. Fue así como la Lijacín cumple con una fecha más de su campeonato, y ahora se tendrán que preparar para la quinta fecha de la temporada, que se realizará el próximo 17 de mayo en Sayulita Nayarit. Terminó la temporada de la tercera división profesional, y le voy a comentar cómo finalizaron los equipos del torneo y quiénes son los calificados. En el grupo 9, el Atlético San Francisco terminó como líder con 87 puntos, en segundo el Deportivo de los Altos de San José de Gracia con 84, en tercero la Autónoma de Zacatecas con 80 y en cuarto las Águilas de Zacatecas con 76 unidades. Por su parte en el grupo 10, Bellavista terminó de líder con 85 puntos, en segundo el Teapa con 84, en tercero Aves Blancas con 83, en cuarto lugar Tecomán con 80 puntos y como quinto lugar Autlán con 77 unidades. De esta forma en los 32 de final de la liguilla, se enfrentarán equipos de los grupos 9, 10 y 11 de la siguiente manera. Bellavista ante las Águilas de Zacatecas, Jalisco Nayarit recibe a las Aves Blancas, la Autónoma de Zacatecas contra Tecomán, el Teapa contra Patzingán, los Brujos de San Pancho ante el Colegio Albert Schoelser y el Deportivo de los Altos ante Meca, mientras que en el grupo de los quintos lugares Autlán se mide ante los Lagartos. La información deportiva, importante actividad por parte de la tercera división, veremos cómo les va ya en la liguilla que está a punto de iniciar suerte para los equipos de los Altos de Jalisco que lograron su calificación. Desde que iniciaron las actividades del novenario en Nueva Ciudad Misericórdia ha habido diferentes aspectos, homenajes, actividades que se realizan para honrar a Ciudad Misericórdia a usted, una actividad de estas. Las mañanitas son tradicionales en los festejos y en los del Señor de la Misericordia no podían faltar. Es por esto que los que integran la banda musical de Tepatitlán acuden una hora a tocarle varias canciones, aparte de las mañanitas, donde amanizan las tardes del santuario. Rafael Huerta, quien dirige la banda, nos habla sobre estos festejos. El domingo fue 19 y terminamos hasta el día 30. Hay un movimiento, por ejemplo, el 27 que sale, todavía nos toca aquí, el 28, 29 que está en la parroquia de San Francisco, vamos a estar ahí en la parroquia de San Francisco. Quizás también haya mañanitas de aquel lado en la parroquia de San Francisco. Aquí únicamente estamos de 11 a 12. Muy bien, ¿y qué música le están tocando al Señor de la Misericordia? Es música popular, para que la gente venga, o sea, la gente viene a visitar al Señor de la Misericordia, le reza su rosario y aparte sale un poquito para escuchar un poquito de música. Música conservadora, un poquito popular, sin perder el estilo y sin perder el lugar donde estamos, que es un recinto sagrado. Entonces, prácticamente es música conservadora para la gente que viene a visitar al Señor de la Misericordia, gente que viene de Estados Unidos a visitar después de tantos años de no venir. Entonces, pues esa es la intención. Bueno, importante esta actividad. Por si usted quiere ir al santuario, está tocando la banda musical de Patilán, hay procesiones. Y bueno, el templo tiene algunos cuadros en los costados, en los laterales, donde puede narrarse y verse la historia del hallazgo de el Señor de la Misericordia. Por si quiere usted refrescar la memoria acerca del hallazgo de esta bendita imagen que se venía en Tepatilán, vaya en el santuario, hay actividades, bueno, de aquí al 30, que es el mero día, pero vale la pena visitar este lugar. Y también para los turistas, la Jefatura de Turismo de Tepatilán lanzó un app, que es una aplicación para celulares, donde se da de alta esta aplicación y le muestra lugares importantes y turísticos aquí de este municipio. Vea usted la información. La Jefatura de Turismo de Tepatitlán cuenta con una aplicación turística, la cual contiene información de interés a todo el que visite la ciudad o bien para los habitantes y durante las fiestas Tepabril 2015, todos los eventos que se tienen están actualizados para que usted asista. Por otra parte, las dependencias de emergencia también forman parte de esta aplicación. Lo interesante de cada aplicación es que si usted necesita hablar al seleccionar la opción de llamar, automáticamente lo enlazará a la llamada. O bien, si el lugar tiene Facebook o Twitter, también automáticamente lo abrirá, así como la ubicación exacta. ¿Qué tiene que hacer para tener la aplicación? Primero, ingresar al ícono donde usted baja sus aplicaciones. Después, buscar Turismo Tepatitlán. Seleccionando la aplicación, usted permite que se instale. Al abrir Turismo Tepatitlán ya podrá consultar todo lo que desee de la fiesta Tepabril 2015. Además, también encontrará teléfonos de emergencia, lugares donde comer, donde hospedarse, eventos y todo lo que usted necesite para que esté muy bien informado. Bueno, en cuanto a esta aplicación, ahorita estamos tratando de unirnos a esta aplicación para mostrárselo a usted. Pero ya usted vio los ejemplos que nos dio a conocer Paloma en esta información. También en el PRI presentaron una queja contra el candidato a diputado federal, Elías Íñiguez. Y es esto porque dicen en el PRI que usó recursos municipales en un acto de campaña. Vea usted. En rueda de prensa, en el auditorio Benito Juárez del PRI, en Tepatitlán, se dio a conocer que presentaron ante el Instituto Nacional Electoral una queja para que sea analizada para en caso de comprobarse podría sancionarse al PAN. En esta rueda de prensa estuvo presente como representante del PRI, Ezequiel González, la candidata a la diputación federal, Conchita Franco. Se dio a conocer que la queja contra Elías Íñiguez, candidato del PAN a la diputación federal, es por el uso de un templete que rentó el ayuntamiento de Tepatitlán y lo usó el candidato para un mítin político. En ese sentido, se presentó esta queja que tendrá que ser analizada por el INE para saber si procede o no. Dieron a conocer todos los aspectos relacionados con esta queja desde los artículos que la sustentan. En la rueda de prensa, Ezequiel González comentó que el PRI está trabajando para que todos los candidatos de este partido respeten tiempos y espacios de la contienda electoral. Ahora acaba de esperar la respuesta del candidato del PAN a la diputación federal, Elías Íñiguez, ante la queja que presentó el PRI. Del posible uso de recursos municipales en un acto de campaña política, lo mismo sí procederá para alguna sanción ante el Instituto Nacional Electoral. Bueno, ahí está la queja que presentó el PRI. Veremos qué responde el INE. También esperaremos la respuesta del diputado, del candidato, del diputado local, porque acuérdense que los diputados se cambiaron la ley para seguir siendo diputados mientras hacen campaña. Así es que eso es parte de las acciones que toman los diputados para protegerse y seguir ganando dinero durante la campaña política. Porque en ese momento el diputado local, como muchos más, está haciendo campaña como candidatos a diputados federales, pero también están cobrando del gobierno del Estado. Eso anteriormente estaba prohibido, ahora ya no, porque los diputados dijeron que no nos conviene dejar de ganar dinero. Hasta ahí estamos bien. Ahora falta que este candidato a la diputación federal, Elías Íñiguez, compruebe si se usó o no recursos municipales. Estaremos abiertos a su declaración. Estamos invitando también para que nos dé su versión, pero esperemos que en realidad nos dé algún dato y nos verifique si realmente se usaron recursos o no se usaron. Pero la información que tenemos acerca de esta queja que presentó el PRI, veremos qué sigue en torno a este tema. Queda una semana de diversión en la Expo Ganadera. Vea usted lo que nos comenta el presidente de esta asociación. Nos encontramos con el presidente de la Expo Ganadera 2015, Rolando Martín, y pues bueno, él aún está haciendo la invitación a toda la gente para que acuda hoy lunes a la fiesta aquí en la Expo Ganadera. Sí, buenas tardes. Les hacemos la invitación para que sigan viniendo, sigan viniendo a divertirse aquí en la Expo Ganadera. Que vengan, que vengan a visitar el pabellón, que vengan a visitar todo lo que hay aquí en las instalaciones de la Expo Ganadera. Así es, y pues bueno, venir aquí y agarrar un programa que es donde vienen todas las actividades o bien por medio de las aplicaciones que hay de diferentes partes de turismo para que estén al pendiente y sigan todavía hay una semana de actividades. Vénganse, vénganse, todavía hay diversión, hay de todo aquí en la Expo. Así es, y bueno, pues ya casi se acerca lo que es la clausura, todavía nos queda una semana, pero de lunes, martes, miércoles y viernes aprovechen otro fin de semana, ¿verdad? Claro, todavía falta un buen rato, todavía rodeos profesionales, todavía un rodeo completo, el martes 28, Diego Herrera, no se les olvide, el sábado 2 y el último, la mozonora mermelada, el día del cierre. Así es, pues todavía hay muchos, muchos grupos y muchas actividades que bueno, usted se va a divertir. Nada más, boleto de entrada y con eso tiene. Con eso tienen para estar aquí. Y también hay que recordar la subasta de Borregos, que se va a hacer el día 2, día 2 de mayo y la calificación de la raza Cátedin y de todo lo que hay por haber. Y bueno, para los niños, día del niño, el 30 de abril. Eso ya es de cajón, ¿no? Todos los 30 de abril es gratis para los niños. Que se vengan, hay diversiones, hay payaso, hay pintacaritas, todo el día hay actividades aquí, hay rodeos infantiles todavía también. Pues muchísimas gracias por toda la información y por la invitación que hace a todo el público, y ya sabe usted, todavía queda muchos días de fiesta. Imágenes Juan García, CNT Paloma Sainz. Así es, todavía quedan muchos días de fiesta y los puede ver a través del canal 19 de Televisión Bocala de Tepa a partir de las 8 y media de la noche, para que usted se divierta, aprenda, disfrute desde la comunidad de su hogar de esas transmisiones muy especiales, evolucionando Televisión Bocala de Tepa en un esfuerzo que tiene varios meses de un gran equipo de trabajo que han estado planeando, desarrollando y también buscando la mejor manera de que usted se divierta y que disfrute en grande la Feria de Tepa Abril desde su hogar. Así que ya lo sabe, desde las 8 y media de la noche, por canal 19, transmisión de núcleo de feria, después Expo Ganadera, todo relacionado con Tepatilán y la Feria de Tepa Abril, para que no se lo pierda y lo disfrute. Y también, canal 19, la transmisión de las salidas del Señor de Misericordia, para que se siga con la tradición de recordar y agradecer al Señor de Misericordia por todos los mirados que realiza. De esta manera, también, gracias a usted por su preferencia a Televisión Bocala de Tepa y también a Carlos de Noticias Tepa. Por hoy, le informamos verás y oportunamente. Gracias y hasta pronto. Esta historia, que comenzó en el Cerro Gordo, ha marcado la vida del pueblo tepatitlense. La historia del Señor de la Misericordia comienza así. Y esta historia comienza aquí. Se dice en la historia del Señor de la Misericordia que se veía una lucecita, pero nunca buscaron el lugar exacto de la lucecita. Y aquí está el lugar exacto del hallazgo. Enseguida la gente se empezó a dar la tarea a venir a este lugar, para llevarse un recuerdo. La barranca de las varas, colinda con las faldas del Cerro Gordo, Rancho Los Sauces y el Aguacate. Desde ese lugar se pueden observar la ermita, lugar donde vivía Pedro Medina, y precisamente en ese lugar fue donde el Señor José Mendoza López vivió su infancia, en Las Trojes, en el mismo rancho, el Durazno, ubicado a poco menos de media legua de la casa de Pedro Medina. El padre del Señor José, en ese entonces, rentaba el potrero donde fue el hallazgo. Y fue él, su padre, quien más tarde comentó a su hijo, el Señor José, cuál era el exacto lugar del bendito hallazgo. Mi padre fue donde me dijo, mira, de aquí sacaron al Señor de la Misericordia. Y él se llevó un pedacito de la misma madera. Para dignificar y venerar el culto al Señor de la Misericordia, el Comité Proconstrucción del Lugar del Hallazgo, con el apoyo de la sociedad del municipio de Tepatitlán, bienhechores, empresarios y gente de buena voluntad, se han dado a la tarea de realizar el proyecto La Barranca de las Varas. En dicho proyecto, se está realizando una esplanada con una capacidad aproximada de 6.000 personas. Se tendrá nivelación en concreto estampado en honor al Señor de la Misericordia. Se pretende colocar una cruz de acero forrada en acero inoxidable, con 6 metros de mamposteo y 12 metros de altura. Dicha cruz estará equipada con iluminación de celdas solares con el objetivo de que por la noche se perciba la cruz desde el centro de la ciudad de Tepatitlán. El camino al cerro se está habilitando con empedrado. En él también podremos encontrar nichos con las estaciones del Viacrucis con relieve, así como algunos servicios básicos para los peregrinos. Con motivo del 175 aniversario del hallazgo del Señor de la Misericordia, 1.300 peregrinos llenos de fe, amor y devoción al Señor de la Misericordia, encabezados por el padre Herminio Gómez González, realizaron la primera peregrinación al lugar del hallazgo en septiembre del 2014. Esta se pretende realizar en abril y septiembre, sustituyendo la peregrinación a la ermita. Cada pueblo tiene su Cristo y cada Cristo tiene su pueblo. El Señor de la Misericordia es de Tepatitlán y Tepatitlán del Señor de la Misericordia. El Señor de la Misericordia es de Tepatitlán del Señor de la Misericordia. El Señor de la Misericordia es de Tepatitlán del Señor de la Misericordia. Gracias.